Giovanni Andrade, hoy visitando la Sociedad de Parpalá, mantengo una reunión acá con el Intendente Pablo Palomares, hablando de su disciplina del boxeo en contra de la lucha de las drogas. Sí, mucho gusto, un placer muy grande estar de vuelta a Parpalá, mi segunda casa, mi segunda patria argentina. Bueno, acá estoy, hace poco estuve en Buenos Aires, haciendo el más grande evento de peleas, como el local de las drogas, donde nosotros llevamos el mensaje a través del deporte para decir no a las drogas, no al paco, no al uso, no a la destrucción de la juventud. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces hoy día estoy muy feliz porque el Intendente nos recibió aquí con mucho cariño, nos escuchó, ¿no? Y aquí estamos nosotros con la intención de traer el mismo evento de boxeo, no cago a las drogas, acá para Parpalá. Será una cosa inédita, noble, por primera vez, creo. Pero estamos aquí, yo estoy listo, preparado. Creo que en un tiempo muy corto yo estoy ahí peleando en Parpalá y trayendo el mensaje, no cago a las drogas. Giovanni, contanos un poco de tu trayectoria y en qué peleas has participado. Bueno, yo soy actual campeón mundial de los supergallos de la Comisión Mundial de Boxeo y ahora hace poco conquisté el título mundial de los plumas y soy doble campeón mundial de dos divisiones distantes, diferentes, distintas. Qué lindo unir esta, la pasión del deporte y esta lucha para los jóvenes y para concientizar a las familias del mal uso de las drogas, ¿no? Sí, la verdad yo soy, quien conoce mi historia, soy un chico que vivía en la calle, sin familia, en Brasil perdido. Y a través del deporte yo pude encontrarme, ¿no? Entonces yo tengo esta tarea de poder llevar el mensaje para los dos jóvenes que hay muchos Giovanni por ahí tirados a la calle, ¿no? Muchos Giovanni por ahí que necesitan de un apoyo, de una mano para decir, vamos, tú puedes, vamos adelante. Y bueno, el chico que está en la calle, que está sin hacer nada, todo lo que viene es el lucro para él. Entonces las drogas vienen primero y lo destruyen. Entonces nosotros estamos luchando por eso. Y bueno, este Giovanni Andrade, vengo con mucho honor, pelear, me gusta pelear. Estoy 10 puntos y fuerte para hacer un buen espectáculo y traer un mensaje a esta gente linda de Parpalá, a esta gente linda de Jujuy, que para mí es mi casa.